Señoras y señores, voy a jugar un todos contra todos, un free for all, aquí con Españita porque voy a venirme con Argentina, quiero jugar con Argentina. Bueno, aquí no hay tratado, nos vamos a pegar de palos, pero ya sabéis cómo va esto, al menos lo he explicado muchas veces. Es muy conveniente, es muy importante, cuanto antes andar subiendo y demás, o sea, no meterse realmente en fregaos, cuanto más luches, más estás dando una ventaja normalmente a los jugadores contra los que no te estás enfrentando. Si tú te enfrentas al morado y al rosa, pues el naranja sigue subiendo y se va haciendo fuerte. Hay que llegar a por revolución, hay que llegar a por lo que sea que nos pueda ser útil, a por imperial, lo que sea, a por el boom, ese es nuestro objetivo. Al final, de hecho, ocurre una cosa y es que si te revientas a alguien que tienes al lado, es cierto, puede que te quites algo de presión de encima en el corto plazo, por si te atacan o lo que sea, pero te vas a encontrar con que, en verdad, vas a quitarte también lo que es un escudo de cara al siguiente. O sea, tú vas a estar tirando tiempo, reventando al de al lado, el que está al lado de ese, más allá, va a poder crecer más fácil con tu inversión de tiempo y recursos y, pues eso, básicamente le das una ventaja a otros, ¿no? Entonces vamos a intentar ser inteligentes, vamos a intentar jugar esto bien. Y creo que estoy con guiris, creo que no estoy jugando con nada de... A ver, vamos a meternos cinco aleanos, venga. Creo que no estoy jugando con nada de suscriptores, o sea, no hay nada de suscriptores, nada de subs. Y ahí, pues creo que vamos a poder pasar bajo el radar, ¿no? Como quien dice, vamos a meternos iglesia, vamos a meternos taberna para generar goteos de fondo, goteo de experiencia, goteo de tal. O sea, no me envío setecientos de monedas, me envío cinco aleanos que cacen más y me voy, básicamente, con esto a una cuarta edad, ¿no? Vale, vale, vale. Bueno, las vacas están a medio engordar, me las puedo comer a la de ya, de hecho. Venís por aquí, eso es. Me las como ya, me las como ya. Ahí está, saco un último aldeano y ya estaríamos. Y subo con centro urbano y así empezamos a boomear más fácilmente. Me he pillado una baraja que a lo mejor hace tiempo que no veis, que es la de revolución. Esta la tenía como para salir un poco a todas las revoluciones. Actualmente utilizo la de Chile, que me imagino que será... De hecho, no sé si es como... Es muy parecida. Lo mismo no es exactamente igual, porque... Con la otra tengo algún cambio, tengo la carta de la iglesia, por ejemplo, y tal, pero... Vamos a vendernos un poco de... De alimento. Vamos a sacarnos aquí alguna mejorita. Vamos a preparar algo más de madera como para... Un centro urbano más. Es que fijaos que comenzábamos con mil de cada recurso. He intentado emplear esos recursos lo mejor posible y de momento tenemos la puntuación más alta. Así que, bien. Igualmente, por una partida larga como es Free for All, muchos jugadores optarán, si son buenos, a por... Irán a por barajas de tipo tratado, como esta, que en el largo plazo les dé mucha ventaja. Nosotros solo tenemos que conseguir alimento si vamos a ir con Argentina. Nada más que alimento para pillarnos tanto gauchos como granaderos montados. Eso sí, vamos a necesitar muchísimo alimento. El mapa es XL, así que cuidado con eso también. Vamos a disponer de rica madera a continuación. Más alimento para los aldes. Y un montón de creación. Eso es. Por aquí ya en cola. Está. Ya tenemos 500 de madera. Vamos a por un poco más para alguna casa. Tenemos uno que ha hecho un FF. O sea, el ruso se ha plantado en tercera. Me imagino que va a boomear. Y además, el boomeo de un ruso no está nada mal, por lo general. Vale, vamos a plantarnos esto. Una cosa así. Vamos a meternos un poco más de maderapias para esta cuestión. Lo que estaría muy bien, lo que estaría muy, muy bien, es meternos año maravilloso. Pero no lo tengo en la baraja. Pero es igual. Vamos a boomear de puta madre. Vamos a tener 300 urbanos. Voy a tener oro español. Mal no lo vamos a hacer. Ya digo que aquí, pues, la falta de tecnologías... En cuestión de alimentos, o sea, tema de granja. Me gustaría pillarme algo de eso, pero no lo vamos a tener. Nos puede condicionar. Pero ya veremos cómo lo hacemos. Vale, esto por aquí. Haciendas a la parte de atrás. Esta sería un poco la idea. Y ahora, pues... Nos tenemos todo esto construido. Qué bien. Vale. Y las haciendas, evidentemente, a sacar aldeanos. Y con ese oro español, a lo mejor lo que hacemos es meternos... Bueno, vamos a hacer una cosa. Vamos a ir súper greedy, de verdad. Súper, súper greedy. Vamos a meternos capitalismo después de oro español. Que, claro, no nos ha dado tiempo ni a utilizar la carta de tres aldeanos. Está bien. Venga, recoge esto. Y vamos a llenar cuanto antes estas haciendas. Las haciendas van a actuar como si fueran centros urbanos adicionales. Tengo de momento la mayor puntuación de la partida. O sea, voy a abusar a saco con Argentina. Ya digo que en el largo plazo me puede ir mal. Me puede ir peor. Pero por eso nos vamos a dar prisa. O sea, voy a ir muy económico. Va a haber un poco de largo plazo. Tipo, tenemos que llegar a cuarta edad. Pero mientras la gente se lastra sacándose un montón de cartas económicas. Mientras boomean. Sin haber planteado a lo mejor algún FF parte de ellos. Por ejemplo, el holandés sigue en primera. Estará plantando bancos el cabrón. O vete tú a saber. Pues nosotros vamos a aprovechar eso. Vamos a subir a toda leche. A por la revo. Vamos a pillarnos lo indispensable. Y, pues de momento, algo que necesitaríamos sería marcha de liberación. ¿Vale? Marcha de liberación. Acógeme ese oro español. Para crear la caballería más rápido. O sea, realmente las unidades de Chile. Digo, de Chile. De Argentina. No utilizan las cartas de mejora de la caballería. En parte sí, ¿vale? Si tú vas lanceros con la carta que abarata la caballería de Mele. Pues puedes aprovecharlo. Pero no es necesariamente lo más normal con esta civi. Con la que nos vamos a pillar. Más aldeanos. O sea, hasta que no tengamos todos aquellos de los que podemos disponer. O sea, a pillarme un poco más de casas. O sea, imaginaos que de repente cogen y me atacan, ¿vale? Sacaríamos milicias comprando un poco de alimento. Y nos meteríamos soldados españoles desde las haciendas. Y ya está. Podríamos acabar un poco mal, pero yo creo que ganaríamos. Igualmente traigo mucha inercia. Ahí está. Mejora de la caballería. En verdad, vamos a hacerlo mega rápido, ¿eh? Lo que pasa es que podemos acabar necesitando un buen pico de alimento. Pero primero los aldeanos. ¿Qué tenemos? Cuarenta aldeanos. Cuarenta y uno. Ya digo que solo con Año Maravilloso podríamos mejorar esta strat. Trece mil puntos. Link abajo en la descripción para haceros con este juegazo al mejor precio. En Eneba. Con ello apoyando al canal. Es clave para Steam, pero a mejor precio que en Steam. Es que estoy cazando. En plan, ¿cómo quiero? Vamos a ver a quién tenemos al lado. Vamos a por un poco de información. Seamos perros, literalmente. Guau, guau. No, no para la fiesta. Hay capitalismo de fondo y el oro español. Me sacan todo lo que necesito de monedas para estar en la siguiente edad. En cualquier momento podría saltar a cuarta. Vamos a necesitar mercantilismo. Vamos a necesitar las dos fábricas. Guerrilla peninsular no es necesario, pero bueno, estaría correcto. ¿Vale? Un sr español. Vamos a ir bien como poco. Ya se me va acabando la caza por este lado Tendríamos que pillarlo un poco más lejos Vale, correcto Vamos a por monedas, aquí ya estamos al máximo Muy bien, sí, sí, estamos sacando ya mucho, mucho aldeano Vamos a sacarlos de ahí Correcto, muy bien, muy bien Tenemos a un Inca Que tiene un perfil muy bajo, por cierto No parece el mejor Bien Ya tenemos 65 trabajadores Vamos a por 100, vamos a por 99 Otro envío Tenemos al rojo Que ese sí es bueno, habrá que reventar al rojo O es bueno o trae baraja de supremacía Es bueno Hay que reventarle Vamos a tirar la puta revo y nos lo vamos a comer a él primero Y a este le vamos a dejar vivir No tiene suficiente nivel como para hacerme frente Yo no sé si estará haciendo boom de canchas Pero parece que sencillamente es malo y ya está Vale, pues eso, bien de monedas Vamos a pasar a una siguiente edad Vamos a hacerlo con lanceros Hay que fijaos Tengo ya 80 aldeanos 20.000 puntos No me pueden superar El único problema aquí es asustarles demasiado Y que se me lancen encima a lo bestia Pero no, no, no A ver, tenemos que tener en cuenta ¿Vale? Que parte de esta buena puntuación No solo que estemos jugando bien Sino que nosotros en comparación Si hemos utilizado alguna carta un poco más de corto plazo Envío de 5 aldeanos, por ejemplo Las haciendas tampoco son mega largo plazo O sea, si te dan ahí algún goteo tal Pero no O sea, ahora mismo es el boom de aldeanos Lo que me está dando la vida Cuidado, cuidado con eso O sea, tampoco nos flipemos Tengamos en cuenta que hay gente aquí Que está apostando para largo plazo Pero bueno, mientras lo sepamos Y lo aprovechemos bien No, no hay fallo Vamos a meter los mercantilismo Bien de monedos Vale, ahí está Bien de madera Bien de todo El Inca ¿Qué tiene? Pero si no tiene baraja ¿Está FK o qué? Tiene pinta de que estaría FK ¿Y el otro? ¿O se lo han reventado? No sé A ver Va a súper largo plazo El otro holandés O sea, por lo menos Diría que parece Que saben A lo que van Pero Vale, ya estoy en cuarta edad El primero en cuarta A ver, que es un free for all Igualmente somos ocho jugadores Con que dos sean malos O estén fuera Pues Habrá peña para jugarlo Perfectamente A ver, muro también Va a ser conveniente Antes de que sea demasiado tarde Vamos a construírnoslo Bien Y tenemos como podéis comprobar Un montonazo de cartas Podríamos meternos A San Martín también Llegando a la revolución De Argentina Rápidamente Casas Más velocidad En la extracción de madera 25.000 puntos Cuidado con el chino Y cuidado con el rojo Estos dos que hay aquí Son a los que tendría que reventar De momento parece Vamos a hacer una cosa Vamos a dar una pequeña vuelta Por aquí Si echamos un vistazo rápido Y Nos encargamos de esto Más alimento por favor Todo lo que podamos cazar Ahora mismo Es bien Y luego Aunque no nos rente tanto Las fábricas las quiero En En alimento Lo siento mucho Me vais a matar por ello Pero Argentina va a alimento Guerrilla peninsular Vamos a meternos aliados borbónicos Y así vamos Extra fuerte Tío En la entrada Los borbónicos No nos cuestan Esto No nos cuestan Población Vale Vamos a venir por aquí Más murito Bien Esta partida Yo creo que es de las que os gustan Mira O más español Para Para pillarnoslo Esta madera por aquí Ahí Bien de alimento Nos olvidamos ya de aldeanos No puedo sacar más Estoy perdiendo el tiempo Con esta gente aquí Venga Nada más de aldeanos Ya tengo al máximo He boomeado Súper rápido Venga Vosotros por aquí Vale Por aquí Amigos Bien de madera Vamos coño 3000 de alimento Si me gusta Vamos Alguna mejora más Vamos a estar trabajando Desde las haciendas Y Aquí vamos a tener Los envíos económicos Salid todos a por madera Coño Madre mía Pero que problema tenéis Con iros a la madera Vamos Vamos Vosotros a cazar Vamos Bien 4500 Vale Muy bien Vamos muy bien de alimentos 38.000 puntos Chaval Menos como vivos El chino y el rojo Siguen siendo el problema Más el chino que el rojo ya Pero bueno Tengo borbónicos Para protegerme Así que Correcto Vamos a sacarnos esto Y ya tengo las dos fábricas En alimento Estoy sacando alimento Por un tubo Vamos a por Unción Unción es importante No se nos puede olvidar Alguien puede encargarse De Maximus Me está haciendo bullying Joder Yo iba por este tío Pero parece ser Que el chino Le está molestando Creo que sería Inteligente Atacar al chino Mientras el rojo Todavía dure Buscar un poco El equilibrio En la partida Yo estipulo Que para ir Revolución Con Argentina En plan Bien Que puedas sacarte Todo lo necesario Necesitas Mínimo 10.000 de alimento Y si puede ser Más todavía Vamos a construir esto Necesitamos ir todavía Más rápido Ese héroe español Lo recogemos Vamos a precisar Mejora de la caballería Arsenal Algo más de recursos O sea Todavía hasta tener 20.000 de alimento O sea Si alcanzo 20.000 de alimento Esto lo gano Con la polla Y yo ahora mismo Me haría el chulo Pero si me hago el chulo Y les hablo De forma así Agresiva Se van a volver Contra mí Así que Pero vamos El caso es que Yo a estos Les voy a reventar Sin ningún problema O sea El rojo Se está quejando Porque el otro Le rusea Y El cian Se está quejando Porque está Intentando buscar aliados Cuando tienen Básicamente Un 1 vs 1 Entre manos A mí Da igual el caso Me la trae Bastante floja Yo voy a reventar Al que me salga rentable Reventar Que eso es básicamente El que sea más fuerte Iría por el que sea más fuerte Así que nadie vaya ahí Bueno El naranja también Va siendo un problema ¿No? Si Al final Se están desgastando El cian Y el rojo Entre ellos El naranja Es más un problema Vamos a buscar Enemigos Vale Vamos a hacer una cosa Voy a ir a todas Las puntas del mapa Con mis lanceros Y estos me darán La visión Que a lo mejor Necesito A continuación Bien Por aquí Por aquí Y luego Le están diciendo Que 10 minutos No es un ruse Efectivamente Ya a minuto 10 O 18 No puede ser Considerado ruse Esto Vale 14.000 Vamos bien de alimento Ya lo mejor Que podemos hacer Es mantener La ventaja De que disponemos Vale Uy El cian este Yo creo que voy a tener Que ir a por el cian Igualmente A por el chino Vamos a disponer Bien de gauchos Y de todo Vamos a por la creación Rápida de unidades Puede que la oleada Inicial que me monte Vaya a ser de De gauchos Sobre todo Vamos a sacarnos Por aquí Más establos Como quien no quiere La cosa Vale Vamos a meternos Todavía más Venta de madera Para sacarnos A los héroes Ahí están Vale Amigos míos Llegó el momento De la revolución Se acabó la fiesta Cien de estos tíos Cien revolucionarios Los borbónicos Y toda la caballería Que voy a crear A continuación Más Encima Estos amigos Venga Por aquí Y ahora A crear automáticamente Porque Bueno Instantáneamente Que diga Los gauchos Porque me han metido Todo el estaqueo Me han metido En marcha De liberación Y ya pues Vamos En principio Sobrados A eliminar A quien queramos Minuto 20 O sea Yo me lo he tomado Como si fuera un tratado 20 Y Y con esto Nos habíamos metido Guerrilla Peninsular Al final No sé Pero vamos a salvarle El culo A este pago Vamos a salvarle El culo Ahí está Ahí está Ahí lo llevas Fortaleza Vamos a por él Que nos escape Afuera de aquí Pues ya estaría Vamos a por todavía Más Tabernas Y vamos a borrar A este chino Ah Tiene muros simples Vale De puta madre Vamos a entrarle Con todo El naranja Tiene que ser El siguiente Y aprovechando Y aprovechando Que tiene FB en medio Me iría a su espalda Para Reventarle Vale Aquí tengo a mi héroe Con granaderos montados Vamos a joderle Todo el muro A este pavo Aquí me dejó Los goteos En la parte de atrás Y vamos a ver Que tiene Vamos a correr A por él Mira, mira, mira Está aquí en el fondo Vale Le voy a Le voy a meter La cosida Aunque espérate Porque este combate A esa caballería Tiene que palmarla fuerte Lo bueno es que Estas unidades De gauchos Tienen casi 400 puntos De golpe O sea Es muchísimo aguante No, no No me puedo hacer frente Con esto Ni de puta coña O sea Ahora mismo La palma Fácil Vale Y los granaderos Montados Todavía no han llegado Así que Ahora lo que voy a hacer Va a ser Enviarme en cuanto pueda La carta que me desbloquea Los granaderos A ver, a ver, a ver Ahí lo llevas Bien Vamos a por Es que todavía no tengo La mejora de las granadas Tío Bueno No vamos a por nada Y ya está Lo que sí voy a hacer Va a ser sacarme Más unidades por aquí Las creamos Desbloqueamos el granadero Necesito el granadero Posiblemente No creo que me detenga O sí Vamos adelante Por favor Tengo granadas Tío Está empujadísimo Este pavo Ya puede ser agradecido El rojo Aunque no me ha liado De facto con él Vale, venga Más unidades Vamos a traernos Buenos Aires ¿Por qué no? Voy a decirle Espero que seas agradecido Rojo Te amo Como dice Vale, pues eso Vamos a Venir con granaderos Ahora Vamos a ver Que todo vaya correctamente Venga por aquí Vamos Vamos Ya está Este pavo Tiene que Que aparcar Básicamente A los gauchos Son súper rentables A no ser que el counter Sea súper fuerte Sea realmente avanzado Tenga las unidades Muy mejoradas Y aún así Estoy generando Un montón de alimento Tengo mucho aguante Vamos a reiniciar La economía Antes o después Necesitaremos A leanos de vuelta Vale El tío Está aquí sacando Un montón De guerrilla Pero todavía Saca caballería Vale, venga Más granaderos Ya llegan Los granaderos A caballo Esto ya es Un adiós Amigo Vale Estamos pues Mira Más granaderos Por aquí Vamos a ver Que nos mandamos Nos mandamos Nos mandamos Nos mandamos Que nos mandamos Que me podría salir Medianamente rentable Grupo de forajidos Con este tío Tengo que acabar Ahí está Bien de mejoritas Vale Pues parece que Ahí estamos ¿No? No, me falta todavía Más economía Necesito una economía Más estable Y sobre todo Necesito los granaderos Para acabar con él Vamos a remasear Le haré gitán Run Sobre todo Ahí está Con granaderos Montados Ya Será otra cosa A ver San Martín Que no se ha pasado Por la zona ¿Qué tiene por aquí? Fanático Es que Los tiene mejorados Quieres que no Vale Vamos atrás Vamos atrás Necesito la masa entera De granaderos Si no, no me sale rentable ¿Vale? Bien Correcto Vale, entonces Todas estas vacas Están engordando ¿No? Se me están Generando alimentos Y tal Bueno Bien de aldeanos Necesito bien de aldeanos Venga va A trabajar En toda esta cuestión Antes o después Vamos a necesitar Más alimentos Vale Tengo ahí Carretas de puesto comercial Que no me valen Para nada Pues ahora el francés Se me ha puesto por delante Necesito tener 50 Trabajando en alimentos Si quiero que esto Me acabe Resistiendo Vamos a terminar el muro Que ese puto chino Está en imperial ya ¿No? Sí Es eso Me ha sacado Ballesteros fanáticos Y Le puedo vencer Le puedo vencer Pero necesito estar a full Y pues eso No me podía permitir Perder al rojo El rojo está en desventaja No me va a ganar O por lo menos Va a tardar mucho En sacar una inercia Pero Es eso Le quiero como escudo Le necesito como escudo Vale Amigos Bien rápido El tema de los aldeanos Me quiero sacar Una población Al menos decente De estas gentes Los granaderos Me los saco Automáticamente Instantáneamente Mejor dicho Las vacas Antes o después Me las voy a comer Y eso me va a dar Un Un bustazo Al alimento O sea A partir de ahora Lo que puedo hacer Es mandarme Todo el rato Vaqueros Y ya está No es un buen mapa Para España No hay ruta comercial Pero bueno El naranja El naranja El naranja Comparte conmigo Que el rosa No ha presionado El rosa sí Ahí El rosa está vivo Pero es eso Me viene bien Tener a dos jugadores Débiles alrededor Y estamos trabajando Para que eso continúe así Es una cuestión De De que queden en medio Sigan Permitiéndome Tener Pues lo que son Más aliados Que amenazas Ellos no quieren Enfrentarse a mí Pero no podrán evitar Enfrentarse a los de más allá Venga Más vacas Me voy a mandar Venga Vamos a sacarnos Un montón de gauchos Y que empiecen A comerse esto ¿De qué vas Chaval? ¿De qué vas? Ahí está ¿Qué pensabas? ¿Que estaba débil o qué? Me he retirado Solo para poder Joderte de nuevo Venga ¿Dónde está la debilidad? Venga Tú entra por aquí Entra Tú entra A volar Mamón A volar Vas a aprender Cómo se vuela Por aquí Vale Vamos a Perseguirle por aquí Y ya en principio Le hemos reventado Que me vas Me vas a quemar tú eso Tío Ni de coña Ni de coña Ni de fly A ver Queman bien Los celesteparios Pero Pues sin más Venga Por aquí Vamos a sacar más Todavía Más apoyo Ahí está Más granaditas Vamos Vamos a veniros Con más gauchos Todavía Me salen Además muy baratos Me da mucho aguante Y más vacas Vamos a pillar esto Y de momento Con esto Ya le hemos Un poco más o menos Detenido Vamos a utilizar Los gauchos Para tanquear Vamos a ver Vamos a ver si podemos Comprar todavía Más alimento Por caro que salga Hay que defenderse Vamos a intentar Cerrar aquí Rápido Es que todavía Me falta economía Me falta más peña Trabajando Vale Tu turno Rojo Ahí está Me falta Comerme mucho más De estas vacas Si eso no es Hacer equipos No sé qué es Es que Para evitar Que se haga fuerte He tenido que Joderme En el corto plazo Pero yo necesito 50 aldeanos Sacando alimento Y tengo 30 Vale Vale Vamos a intentar Sacar más amigos Vamos a intentar Mandarnos ¿Qué podemos mandarnos? Cinco de lanceros Por favor Una fábrica abajo De puta madre Qué bien Venga A meter lanceros Aquí A ver si los lanceros Me dan ahí Un poquito de ventaja Parece ser De hecho que sí Están haciendo muy bien El trabajo Le están puto pelando El envío de 7 Me está salvando Que no veas Vamos a incorporarnos Vamos a incorporarnos Aquí a esto Y vamos a sacar Algo más De De ayuda Ahí está Pues hemos perdido Las fábricas Lo siento mucho Pero es lo que hay Qué fe Chaval Qué es esto Lo dice Típico Dice Voy a tener que sacar Mucho de este alimento Vale Vaya puto Qué jica de mierda En verdad Pero en fin Bueno Si no quieres Que te ataquen varios Pues no tengas La mayor puntuación Tío Ya está Vale Necesito todavía Más alimento Me sale carísimo Comprar alimento Pero por Dios Esto no es ni medio normal ¿Cuántos puntos de golpe Tiene este gilipollas? 250 y pico La verdad es que Para ser un chino de mierda Tiene Tiene mucho aguante Vale Vámonos Rápidamente De aquí A ver si puedo comerme Mega rápido Todo este alimento Y un establo Por favor Vale Está fuera Está fuera No ha podido Con la presión Me he quedado Con un montón De vacas Uf Joder Vamos a sacarnos Más de esto Tengo punto De reunión Sí Madre mía Chaval Ya digo Todo ese Pico de fuerza Que tenía Con 20.000 De alimento De alimento Lo he gastado En bajar A uno De los players Y ahora Bueno Tenemos que preocuparnos Del verde Del morado Del naranja Las cosas Las cosas Han cambiado Mucho El rojo Que estaba En la mierda Pues Le he defendido Me imagino Que ahora mismo Me dejará vivir Para hacer honor A lo de antes Porque le he salvado El culo Pero madre mía Pues nada Mira Vamos a por Más vaquitas Por aquí Voy a necesitar Un corral Voy a necesitar Hacerme con el oro Español Y vamos a necesitar También Un grupo de granaderos Solo para limpiar De los soldados Estos ya inactivos Del pavo este Pero ojito ¿Cómo metía El hijo puta? Nada mal 257 puntos de golpe O sea No aguante así Para un guerrillero Chino Tío O sea Nosotros necesitamos Una masa constante No podemos perderla Porque entonces El daño de área Del granadero Deja de rentar Necesitas muchos daños De área Sumados Estaqueados Para hacer un Un auténtico Daño premium Vale Ahí está Y pues aquí Ya con esto fuera Rescataremos esta vaca Eso si Nos han jodido Las fábricas Tío Es una lástima Con México Podríamos sacarnos Otra vez las haciendas Pero Pero esto es Argentina Igualmente Que haya facciones Que no tengan haciendas Tío De las revoluciones Españolas Me sabe fatal O sea Qué huevos Tío O sea Ejército Por lo menos Podríamos sacarnos Ya Y oro español Vamos a disponer De ello No va a ser un problema Vamos a quitarnos Más unidades Aquí De este chino Muerto Sabéis que De hecho Mi recuperación Pues es potente Lo que pasa es que Bueno Necesito estar A la última En economía Sería mejor Con más mejoras Pero mínimo Tío 50 pavos 50 pavos Eh Pillando alimento Y recibir vacas Continuamente Ese tiene que ser El camino Y alimento Ahora mismo No va a faltar El ejército Lo voy a poder Recuperar muy rápido Pero la economía Realmente Vamos a tardar En hacérnosla De nuevo Voy a aprovechar Todo ese alimento Que tenemos Para por lo menos Tener un ejército Decente Es que El Inca Está incluso mejor Que yo En estos momentos O sea Me he quedado En la basura Me he quedado El peor de todos ¿No? ¿O qué? Eh O sea El que en cierto momento Ha sido el mejor El chino Que tenía ahí Un pick interesante Y que estaba Jodiéndome Uno de los flancos Reventando al rojo Le he conseguido Al final reventar Con ayuda del rojo Al que he salvado Entonces Es un problema menos Pero claro Ahora ya Eso no es el problema Y ahora hay Otro tipo de problemas Hay otros jugadores Que son el problema De hecho Joder El rojo Se ha puesto El más tocho De todos Tío Ahora Claro Se ha puesto ahí A aprovechar Todo mi empuje Que bueno No se No se No se Debería haber ido A por jugadores Más débiles En lugar de A por el más fuerte Es que si no detienes Al más fuerte Se va a hacer Más fuerte todavía Pero Si no le das tiempo A los débiles A hacerse fuertes Yo no se que es peor A ver Venga ¿Qué es esto? Joder De verdad ¿Qué pasa con los inactivos? Con eso trabajar Necesito madera No No puedo ni comprar No No puedo comprar nada Me sale todo muy caro Sale todo carísimo Tío Comprar alimentos Sale caro Comprar madera Sale caro ¿Qué pasa aquí? Yo creo que voy a aprovechar Para hacer exactamente Lo mismo que ha hecho El El rojo Que es meterme 40 millones de muros Pero no sin comerme Estas vacas primero Así que Vamos por partes Ahora puedes crear Vacas en corrales Y granjas No estaría mal Podemos pensárnoslo Hacer ahí un trabajo En corrales Porque En alimento estándar No vamos a tener La ventaja A mi personaje Pues podríamos Rescatarlo Voy a hacer un pesetero Y voy a recogerlo En lugar de No, si es que llego Vamos Porque Me voy a intentar Recoger al Al personaje este A caballo Y que sea Y que sea él El que viaje A por mi PJ Si no Pues ya veremos Cómo lo rescatamos ¿Vale? Una cosa así Y ya estaría Vale, bien Pues eso Me voy a sacar Más ejércitos Así estaremos Preparados Por si pasa algo Es que 62 granaderos A caballo Ya te ocupan Pues eso Una población De 120 El resto ya Los vamos a mandar Un poco Para el fondo Más madera Por favor Tenemos ya Por un par De molinos A ver si puedo Recuperar Aquí Al PJ Había muro De este bastardo Joder Voy a tener que romper Todo el puto muro Para Vaya coñazo Ya está Ah, mira Están Está luchando Entre los dos Recruite imperial Voy a portar En el combate Venga Me voy Me voy Me voy No aguanta tanto Es como una unidad Y ya está Que a todo esto Se te aplica La construcción Del lombardo O sea Puedes construir Lombardo Si te envías Buenos Aires O sea No es ya que Construyas los dos Que te envían Es que te puedes Hacer más Que bueno Vale Pues nada Vamos a meter aquí La economía La economía Que necesitemos Estos bolinos Pues van a ser Comparativamente Pochos Si los enfrentamos A los de otras facciones Pero Vamos a preparar Boom de vacas Algún bolino más Pero todavía más Más corrales Por esta parte de aquí Vamos a preparar Una base envidiable Vamos a generar Algo más De goteo De De esta misma Cuestión Con estos Locales Ahí estamos Nuevas vacas Vamos a hacer Que engorden rápido O sea Aunque sea En principio Hasta con gauchos Podríamos funcionar Yo me meto Algo de molinos Y quiero una fuerza De trabajadores Por si acaso Y para recoger Arcones Pero si lo piensas Con pocos Trabajadores Y sobre todo Con corrales Sacando vacas Y te lo comes Con los gauchos Podrías funcionar Con una Superioridad militar Enorme Podemos probar eso A ver si jugamos Mejor que nunca Esta facción Vamos a volver Por esta parte de aquí Vamos a hacernos Esto A ver La madera no está mal Pero Rojo ¿Qué ha pasado? Uy va ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Eso me pregunto yo Podría entrarte Por la espalda Naranja Mientras el rosa Este vivo Tío Creo que Mira Creo que puede ser Un plan de la polla Ir a por el Naranja Y que cuando el naranja Quiera venir a por mí Se encuentre con el rosa No utilizar al rosa Como escudo Una proxy war Vale 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 Ahí viene alimento Vamos a por más de esto Más corrales Más vacas Ya me pueden engordar rápido Vamos a acabar con esto Ahí tienes trabajo para un rato Y con esto Más vacas Y más vacas Las vacas Lo bueno que tienen Es que Tienen espacio Para más alimento 500 Entonces Antes o después Te pueden Rentar una barbaridad Vamos a por más trabajadores Y A ver Esto vamos a Darnos aquí Otro centro urbano Más Vale Bien Genial Venga Pues un poco más de madera Tengo 73 Granaderos montados Creo que van Con todo el área posible ¿O no? No ¿Será que a lo mejor No me he metido todavía Granadas incendiarias? Por eso estaba sufriendo yo antes Vamos a A ver aquí Porque No sé Dos y pico No era tres y pico Tío Dos y medio No está mal Pero es que no recuerdo Puede que no haya metido Granadas incendiarias todavía Y bueno Me faltaría meterme Misioneros otra vez Pero Vamos a ver Oh Tío Al chino le habría metido Tremenda reventada extra Si Me hubiera metido esto a tiempo Vale 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 Pues nada Lo trabajamos O sea Todavía no Nos quedan dos cosas ¿Vale? Tenemos que meternos Granadas incendiarias Y deberíamos sacarnos De vuelta La unción Vamos a Por Engorde Mejorado Buah tío Es que claro Era como Tres con cinco Lo que tenían Estas unidades Mira 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 Granadas incendiarias Buah Encima creo que Te mejora también El daño Y asedio edificios Vamos a ver Como nos sube esto Vamos a mantener Ahí un poco De goteo De monedos Tenemos los lombardos También para aprovechar Un poco Y convertir A lo mejor Alimento En otra cosa Alimento En principio Deberíamos tener Suficiente Mira Ahí vamos a mejorar Esto Granadas incendiarias Y de ahí pasamos 56 y 28 Ah No nos aplica No cuenta Como soldado Granadero Hostia Pues si Soldado Granadero Pero no le sube El daño Acabo de encontrar Un puto bug En el juego Que la granada Incendiaria Nos da más área Pero no nos suma Daño Al granadero A caballo Cuando debería Tiene la etiqueta De soldado Granadero Debería Hostias Tú Cuidado Eso Eso Hay que comunicarlo En los foros De Age of Empires Vale 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 El Rosa Con su tiempo Ahí tranquilamente Se está haciendo Todo lo que quiere No sé que estará Haciendo con su vida Ya tenemos aquí Todo este alimento Para Seguir aportando Es un coñazo De mi crear esto Pero Vamos a intentar Sacarnos una economía Potente Y aquí estamos Corunción Vamos a A por en el En naranja A ver Que me Que me encuentro Con este pavo Ya vamos ya Con el ejército Salimos de aquí Y si eso Vamos a seguir Amurallándonos Un tercer nivel De muro Estaría Potente He pensado aquí Destrozar a todo el mundo Y que es esto Vale El Cian otra vez Vale Las unidades Que se le han quedado Por aquí 400 puntos De golpe Tenían Por un punto De población Sobre todo Por la capacidad De asedios Que te renta Poca broma Un chino En late Uff El rosa Está en En todo el Medio Está en todo El puto Medio Y quiero Pasar a través Podría meter A lo mejor Una reventada Pero Quiero ir a por El naranja Y petarle Unas posibles Fábricas Seguro que El naranja No se lo espera Y el naranja Tiene mucha Puntuación Al rojo No me voy A enfrentar Porque aparte De ser mi aliado Está muy fuerte Y está muy cerca Vamos a irnos de aquí Como si fuéramos A por el rosa Para que el naranja Se descuide Ah El naranja Está atacando Al rosa O que Ah pues Fenomenal Vamos a entrar Directamente En su base Venga Venga Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí ¿Qué hay por aquí? ¿Me deja pasar o qué? Joder Todo lo que hay aquí Me cago en Dios Caballería A saco Yo venía No, 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 no Yo venía A petarle Putas fábricas Tío Es que está El puto rosa En todo El jodido Medio Coño Qué coñazo De De pavo Mmm Necesitaría gauchos En el mix Para durar un poco más Igualmente Estoy demasiado lejos No me renta Me rentaría En todo caso Llevarme Aunque fuera Un aldeano Y aquí Plantarme un establo Espero que los soldados Del amarillo Sean caros Porque están rotos Dice Hombre Son muy caros En alimentos Eso sí Pero son relativamente Baratos Más o menos Teniendo en cuenta Que es la única Ventaja De la facción Junto con los gauchos Artillería voladora Creo que ya Vamos a meternos Carretas de fuerte Por todos lados Y se acabó Necesito mucho alimento Y necesito todavía Más aldeanos Yo con esto No tengo todavía Suficiente economía Vamos a sacarnos Un pico Y Y básicamente Más Más molinos Sea de alimento Vamos más o menos bien Vale Vamos a colocarnos Esto por aquí Llevamos una hora Vete tú a saber Cuánto podría durar esto Es que por una batalla Tan larga Joder Tantas cartas De tratado Tanta gente Perrísima Mira por aquí Y a lo mejor Podemos penetrar Este muro Solo se para Del otro lado Pero no No se para Realmente De su base Vamos a dejar Un establo Y a ver Qué tal Estamos comiéndonos Las vacas Bien Sacando alimento A dos Por segundo Y ahora Tenemos 140 De población Que utilizar Por aquí Vamos a intentar Entrar No sabría Qué deseo A continuación Vamos a intentar Abrir este muro Voy a dejar Establos Por todo el mapa Si algo tengo De bueno Es que puedo Sacarme un ejército Instantáneo A ver Por aquí Puedo entrar En la base He entrado en la base De hecho Medio a medio Vamos a ver Corre 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 Me cago en Dios Con la mierda Esta de Gilipollas Toma Toma Cabrón O sea Si tienes suficiente Masa Pegas una barbaridad Con estos Pero tienes que Mantener la masa Siempre A lo grande A ver Tío Me Me va Dejar aquí Luchando Contra Toda esta Puta peña No quiero Joder No quiero En cuanto Pierdes un poco De masa Se te va Todo un poco Al garete También la micro Es importante Disparar en el centro De donde haya Más tropas Estoy Le estoy sacando Desde luego Una ventaja Importante En rentabilidad De las unidades Pero no No consigo romperle O sea Serían muy bien Estos Pero Todavía me falta Una economía Como para sacarme Continuamente Todo esto Con una mejora Del daño Que parece Que hemos visto ¿No? Que está Está bug o qué Pues tal vez Esto por aquí Vamos a recoger El oro español También Aquí le hemos Agujereado un poco Pero Nos cuesta Penetrar ¿De qué vas Tío? Aquí me vas A intentar Reventar La fortaleza Venga Vamos Gauchos Va 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 Ahí está El rosa Sufriendo Vamos A disponer Es que El meti El meti No me sirve Contra esto Va full caballería El francés Quienes están Fuera El cian Fuera El verde Fuera El azul Fuera Vale El inca Sigue jugando O sea Quedamos El morado No El morado Ya no El rosa El naranja Es que no tengo tiempo Para mirarlo Joder Qué mal que te estoy ayudando Naranja Me digo rosa Coño Vaya puto lío Queda el rojo Que es mi aliado Si es que Sigue siendo aliado mío Vale Sí Sí Naranja Y rosa Vale Queda el Nada El rosa El rosa Que tengo en medio Y poco más Vale Pues A ver Estamos llegando al final De la partida Realmente Lo estamos consiguiendo Hacer muy bien Pero Me faltaría todavía Más Más economía Para levantar esto O sea Básicamente Me he estado enfrentando A los más fuertes Todo el puto rato Primero al cian Y luego al naranja Para intentar Joderles Toda oportunidad Vamos a A ver Qué más podemos hacer Por aquí Venga Por este lado Los gauchos Son Mega rentables Y por uso de población No pueden ser superados Por un jugador de caballería Es imposible O sea Le voy a meter bonus A la caballería pesada Y Él hace 49 daño Yo 28 Pero tienes que multiplicarlo Por dos O sea Olvídate Vale ¿De qué más disponemos por aquí? Vais a poneros a pillar bien de vacas Es que Esta puede ser la cuestión Estar continuamente haciendo vacas O sea Sobrarte con el tema De las vacas Te tienen que sobrar vacas Vamos a ir para atrás Sin embargo Red We need to get rid of yellow First Nah You die first Vamos a por unos criollos Ahí está Vamos Unidades ¿Puedo comprar? Hay más alimento Mira Por culo lo voy a comprar Ahí está A pillar bien de alimento Por favor Amigos A todo el mundo Con las vacas Habrá que sacar Nuevas vacas Por supuesto Ahí traigo Mosqueteros españoles Eso sí Argentinos El rosa está afuera Que queda el naranja El rojo Y ya está A estas alturas Casi que me conformo Con ser segundo de la partida Es que quizás Le he salvado mucho El culo Al rojo Antes Como para Que tenga ánimos De querer hacerme nada Sería lo honorable Sería lo suyo No queda nadie más ¿No? No Vale Correcto Pues vamos a intentar Entrarle al francés Venga entonces ¿Qué más? Envío de vacas Estamos aquí comiéndonos vacas Es que me estoy sacando alimento A toda hostia Pero es que no puedo sacarme más Voy a enviar dos veces El tema de las vacas Una pena Porque he perdido las fábricas Al final He perdido las haciendas O sea Me ha condenado realmente la partida A la hora de intentar ganar De ser el primero Pero Pero bien Ahora lo tenéis Vamos a intentar atravesar esto Vamos a llamarle la atención Al Al jugador este de turno Vamos a repararnos esta cuestión Vamos a darnos Misioneros Que no los estamos trabajando lo suficiente Ahí está Y bien de granaderos Con esto ya nos vamos Realmente estos mosqueteros A estas alturas No van a hacer mucho Son un envío un poco pocho Pero yo que sé Por hacer algo Los envíos Creo que son como Mosqueteros de cuarta O sea Estarían mejorados Pero Igual A ver ¿De qué coño vas Tío con morderos? Ahí está Reventando Reventando Vamos Esa rica unción ¿Qué cojones Countería a los granaderos? Dice Todo Básicamente todo Oye Vaya humilladita Se está llevando este man Es que si va a full caballería Es que el gaucho Pues eso Le está matando Sí La caballería ligera Me hace daño Pero utilizo al gaucho Para Para tanquear O sea Es que no tengo solo granaderos Vamos por aquí Más de estos amigos Más gauchos Muchos gauchos Quiero ejército full O sea ¿Me estoy enfrentando Al puto naranja? ¿Nos está dejando Uno para uno? ¿Qué cojones Tío Me dicen 50.000 De De puntos Y sigues sacándolos Sí Es increíble No se creen Que esté jugando así Pero vamos A ver ¿De dónde saco yo Ahora mismo La El resto De De economía Necesito Que estén trabajando Todo el puto rato Vamos 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 Me da igual Todo Vamos Vamos Más gauchos Vamos O sea Para una partida Tan tan larga Así me faltaría Alguna carta De De economía extra Para los molinos No sé Me lo saco rápido Muy rápido Esto ¿Qué cojones? Vámonos A por Es que No está sacando Infantería Realmente Va a sacar Revolucionarios ¿Qué coño? Ah Pues eso Es una lástima Porque habría quedado Segundo Pero No sé Quiere como Dejar claro Que Que no gana En dos contra uno Contra el francés ¿No? Alguien que no esté trabajando Porque sois puto únicos ¿Vale? Os conozco Vamos a estar los muros Vale Más vacas Tema por aquí No quiero que nadie Esté trabajando En otra cosa que no sea Matar vacas Y comérselas Pero nadie Perderemos Pero le vamos a dar La batalla De su vida A ti no te necesito La verdad Pero bueno Vale De poco en poco Creo que voy a sacarle Granaderos Y Y sí Esto Esto me lo voy a tener Que hacer Por este lado La verdad Que están tan juntitos Te saco una masa De granaderos Te los culo por atrás Vale Hay buena Buena trampa La voy a poder Aniquilar En este puto lado Vamos a meternos Más revolucionarios Que contra caballería Pues nos tiene que Valer sí o sí Vale Genial Y más revolucionarios Venga Aquí amigos Me meto un por dos Contra caballería Con No sé cuánto De fondo Vamos a por Misioneros Vamos 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 con todo Vale Vale Bien 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 Ah que lo estoy Reventando Curaciers Imperiales Lo que pasa Que cuando se me acaben Las vacas Se acabó la fiesta Ese va a ser el problema Pero esta gente Lo está flipando Vamos a meternos Bombardas Las bombardas Estas Aunque no parecen Tan buenas Realmente disparan Súper rápido Tienen un Un Una velocidad De disparo enorme Aquí espérate Porque todavía Te saco más Vale Estoy aguantando De puta madre Pero Antes o después Amigos Antes o después Estaremos FUKED Nah Esto se acabó Amigos F Vamos a sacarnos Desde aquí Las bombardas Y vamos a por Todavía más alimento Bueno a ver ¿Qué me sacas ahora? Las bombardas Por aquí Una cosa así Vamos a buscarle Tendremos 600 puntos De golpe con esto Ahí está Vamos a disparar Mirad que rápido Se dispara con esto Glorioso Vale Vale Vamos a sacar Un poquito De tema Pues ya estaría Vale Vamos a buscarle Los cañones Los cañones Dios mío Me encanta Me encanta No ganaré Pero me lo estoy pasando De puta madre Mira 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 Va un poco lento Esto ¿no? ¿Qué está pasando? No sé si el rojo Creo que está Dando problemas En la partida A ver si se va a caer Al final Con tanto rollo Después de tanto Vamos a enviarnos Más vaquillas Al final realmente Resistirle con Revolucionarios Me ha costado No sacarme Más vacas Como le vuelan Los lagones Increíble Es que es verdad Te aguantan poco más Que un soldado normal Entonces al final Mira mira Esto por aquí Vamos a sacarnos Bien de gauchos Necesitamos gauchos Estamos preparados Para Aunque sea Un último combate Ay Dios mío Que no tengo ni mercado Para abrirme nuevas puertas Tío F Tío Ya está bien Joder Ábreme espacio Joder Ya está O sea Me ganarás Pero esta batalla Ni siquiera te vas a ir con ella Ahí está O sea Te va a costar Otro ejército más I think we should give Yellow the wind To be fair He fighting with his heart Está luchando Con todo corazón Dice Lol He's tough Él es duro Imagínate si hubiera ido imperial En verdad Hasta el final Te desgasta Y es complicado O sea Al principio parece fácil Es muy movido Y simplifica ciertas cosas Pero Te falta economía De fondo Le dejo un por 10 GG Yellow Tú ganas En seque Que me han dado La victoria Me han dado Me han dado La victoria Por jugar Tan bien Pensando Que me la merecía En serio De todo lo que estaba Aguantando What the fuck Desde luego Muy buen rollo En esta partida Al final Yo que esperaba Quedarme segundo O tercero Les he estado dando Tanta puta guerra Que han dicho No es posible Que este tío Aguante tanto Pues Ya digo Al final Se iba a quedar Como para el rojo O el naranja Ganar Ganar Se hubieran querido Insistir Yo moría ya Pero Pero es que Les he estado Todo el rato Y les aguantaba 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 Bueno En la En el momento final ¿No? Victoria Espero que os haya gustado Ha sido muy buena batalla Realmente Ha sido Una victoria moral Porque me he estado Enfrentando a los jugadores Más fuertes O sea En lugar de irme A por el débil Y tal Intentar arrasar En lugar de irme Imperial No para tener Buena economía He ido con Argentina Y he estado Todo el rato Machacando al más duro Primero ha sido El chino Hasta que se rindió Y luego el naranja Contra el que No me he pensado rendir ¿Cuánto me he cargado? Me he cargado A 1137 O sea En bajas Por lo menos en cantidad He estado solo Por detrás del Del francés Y en experiencia De combate Me he sacado 19.000 puntos O sea Realmente Por lo que he hecho En la partida Me he quedado Me he quedado Segundo O sea Realmente Por el trabajo Que he hecho He quedado Segundo Y ya digo Tal vez A ver Contra caballería Así y tal Si hubiera ido España a largo plazo En imperial Contra Lo que son Dragones franceses Habría sido tan fácil Como sacarse guerrilla Con 45 de daño Con unción Y luego Para matar Esos Jinetillos Pues a lo mejor Mosqueteros Habría sido lo que Habría hecho De hecho Pensando así A lo mejor Colombia lo habría tenido Más fácil Habría sido todavía Más dura Porque llega un momento En el que Se estanca y demás Esto y tal Pero Bueno Pues Argentina lo que tiene Es que tiene una caballería Que es muy móvil Además para un mapa Muy grande Porque este mapa Era muy grande Viene bastante bien Fijaos lo que Se había construido El naranja Tío Tenía Un, dos, tres, cuatro Cinco, seis, siete Niveles de muro Y dentro de lo que cabe Pues he estado intentando Jugar inteligente He dejado vivir Al rosa Que en ningún momento Ha sido un Ningún momento Ha sido un enemigo A tener en cuenta Pero ojo Lo que ha hecho el rojo Tío O sea Al rojo Le he dejado vivir Y se ha marcado La traijardeada De su vida O sea Ha sido Resistir Al Cian Salvarle yo la vida Y se ha hecho Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Once Doce Trece Catorce Quince Niveles de muro Me alegro De cierto modo Ya digo Del buen rollo De fondo De como En plan Le he salvado la vida Luego le he dicho Espero que Que lo tengas En consideración Espero que seas agradecido Y pues el rojo Realmente no me ha tocado Hasta el final Y de hecho Me ha dado la victoria Nos vemos pronto con más Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!